welcome to esto es plena sean todos bienvenidos estamos aquí en esto es plena las vídeo reacciones como ustedes mega p a.k.a the connection espero que se encuentren súper bien y teniendo una excelente y muy productiva semana pura vibra positiva mano la siguiente vídeo reacción que tenemos para el día de hoy es a letra versus éxodo lirical 1 o creo que esto no sé si la parte 1 o no sé pero dice que esto se hizo en fm s caribe 2024 jornada 1 temporada número 2 es una batalla para lo que todavía se lo están preguntando en la descripción del vídeo le dejamos el enlace al canal de donde lo descargamos para lo que no conocen se pueden pasar por allá saluda tu ambiente la república mágica tommy dominican community a través del planeta big big respect loco así mismo a toda la gente venezuela argentina chile colombia perú méxico la gente centroamérica que siempre nos escriben de honduras guatemala el salvador miente acá en costa rica y aquí mi mito en panamá loco chiriquí c3 12 4 la gente el c4 colón c3 miente bocas también la gente aquí mismo en la ciudad la gente en panamá oeste norte este big up compa en la descripción también le dejamos el enlace a la cuenta de paypal por si bien lo que hacemos le gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros lo pueden hacer a través de esa cuenta o ese enlace también está disponible el botón de tanks o gracias el cual también es otra opción para poder aportarle al canal si así lo desean denle like al vídeo suscríbanse al canal toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones compartan comenten toda esa cosa pretty loco vamos para allá de una vez miente síganme lo bueno éxodo lirical versus como se llama el otro letra vamos a ver si hay letra verdad les comiente vamos vaya al escenario letra éxodo lirical y 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 ¿Quién viene? 3, 2, 1 ¡Abre la caja, acerco pa' ver qué sucede! Yo ando improvisando para todos ustedes Hermano, a este loco no le conviene Aquí tienes pa' que aguante la mierda que se te viene encima Porque cuando yo suelto rima Estoy soltando cosas que ni siquiera imaginas Te hablo claro que estoy soñando despierto Porque esto no es batalla Solo estoy dando un concierto ¡Ah, ya! ¡Ah, esta vaina es en Costa Rica! ¡Damn! Saludos a toda mi gente de Costa Rica ¡Mai, tiquicia! ¿Qué es lo que es que dice la gente de Costa Rica? ¡Loco, big respect, loco! Un abrazo fuerte, fuerte abrazo Mi segundo país, mano Mi segundo país, Costa Rica Pa' que sepan Anyway, seguimos por acá, loco ¡Ey, tranquilo, perro, tranquilo! ¡Muy, tranquilo! ¡Muy! ¡Muy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué? ¡Oh! 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 esta buena la vaina está buena la vaina te voy a hablar claro por ahora letra como que está haciendo el trabajo mejor bro te voy a hablar clarito para no hablar de clor novedad maldita loca estás claro que yo me bajo te agarro y te pongo a que te cuelgues boca abajo sabes que como éxodo es imposible que fluya no me quieres pasar la percha porque la mía es mejor que la tuya estúpido mira mi vecindario tú no eres campeón tu paso tornillo no está ni en el armario aquí dice daria y como él es como esa chica se va a terminar de suicidar a diario mira la rima del fms dice que letra no va a ganar esta liga dos veces ok 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 hoy en el calor lo manes sabe como que fallando para ponerse en línea para lo que viene tú sabes como así que esto solamente la antesala lo manes simplemente estaban foggando yo no es warm up so let's see what's going down san jose costa rica mighty kistia chepe que lo que miente en limón loco toda la gente también en heredia zapote a la abuela big respect loco ustedes saben que lo que es casu yeah man que lo que loco ah también un saludo a tu ambiente guapiles loco un abrazo bien 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 fuerte ya yo les dije bro costa rica es mi segundo país manito tengo que estar claro tiene que estar claro con eso tengo que mandarle su respect a lo que están haciendo el trabajo también mis compas por allá yo no a mí minutos libres minutos libres terminó éxodo arranca éxodo estamos listos joker estamos listos allá abajo que vamos a saltar vamos a tirar energía o qué pasa sí 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 solo cómo 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 en 3 puntos 1 yo no soy de costa rica todos saben que estoy dominicano pero soy el tetracampeón centroamericano cómo van a tener el anillo que en tus manos si tú no eres caribeño tú eres sudamericano aquí deberían de darte una vela Ponerte en la cuarta posición y metértelo entera Porque tú no perteneces a nuestra gigante escuela Nosotros somos Caribe, tú solo eres Venezuela Con tu improviso yo le suelto mi placer Oh, así que, bueno, ya yo podía más o menos definir Lo que son los acentos hace un momento Tú sabes, uno es venezolano, otro es dominicano Los manes le meten bien, le meten bien Para hablar de claro, tú sabes, tienen buena definición Ya había escuchado antes a Éxodo En otra batalla anterior Que me habían enviado Entonces, definitivo que la P tiene Para lo que es la improvisación y la vaina El pelado se faja bonito Este más letra, primera vez que lo escucho Pero en el warm-up, por lo menos en la P se defendió bien Paró firme Así que ahora le toca a Éxodo en el primer round Manta balazo Es una cuestión con estas instrumentales así de trap Que tú sabes que aceleran un poco la rima y la vaina Pero por ahora se ha mantenido Creo que está disparando bien Nosotros somos Caribe Tú solo eres Venezuela Cuando improviso yo le suelto mi placer Muchas rimas directas para su paladar Tú solamente pudiste salir campeón Porque el gobierno de Panamá no me quería dejar pasar ¿Cómo así? Que el gobierno de Panamá no lo quería dejar pasar Pero ¿Cómo así? ¿Para qué necesitaba pasar por Panamá? ¿Para dónde es que iban? Eso es lo único que no sé ¿Para dónde es que iban? Anyway Eso está interesante Está interesante Habría que tener un poquito de contexto a eso Pero el man supuestamente no pudo viajar Porque acá no lo dejaron pasar Tú solo eres Venezuela Cuando improviso yo le suelto mi placer Muchas rimas directas para su paladar Tú solamente pudiste salir campeón Porque el gobierno de Panamá no me quería dejar pasar ¿Y cómo te entrega el peso de conciencia? ¿Cómo tú puedes agonar tu incidencia? De que tú no fuiste campeón por tu rimas en el patrón Solamente porque yo te tuve una ausencia Muchas personas estaban observando Que este declive Aquí tienen el tetracampeón Campeón de FMS Caribe Porque yo soy el rey divino La rima nunca la divina Nosotros podemos brillar por nuestras luces No necesitamos chilenos y también argentinos ¿Qué es lo que está insinuando? ¿Qué es lo que está insinuando con eso, mi gente? ¿Qué es lo que hay veracidad en esa vaina o qué? FMS Caribe Porque yo soy el rey divino La rima nunca la divino Nosotros podemos brillar por nuestras luces No necesitamos chilenos y también argentinos ¡Uy, no, no, no! Te tienes a ti como imagen Sabiendo que tú a mí no me representas Y vas a terminar perdiendo hasta la placenta Tu rima es mentira La mía es más grande y cierta Tú sabes que las rimas te llueven Las tuyas son bajas Dame un bestseller Y te digo la verdad También lo que le duele Chan es mejor que tú desde 2019 No sé quién es ¿Quién dijo Chan? No sé a quién es Chan Pero parece que tiene peso esa vaina Yo no conozco en ese ámbito Así que no puedo opinar Si fue una línea dura, durísima Pero tomando el contexto Y tomando más o menos como que una idea propia Puedo decir sin conocer Que como que tuvo que ver con alguien más Que parece que tiene peso O que tal vez en las conversaciones Se considera que tiene más peso que letra Anyway, no sé si es así Pero así es como lo percibo Por ende, en base a eso Sonó como que ¿Qué te puedo decir? Sonó como que Bueno, hay que ver la reacción del público Pero sonó como que Eso tenía algún cierto nivel No sé, o de veracidad O tal vez sea algo que Pueda causar un cierto dolor No sé Duéle eso Ay, 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 ay Ay, 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 ay 3, 2, 1 No entiendo a quién me está hablando De hace mucho rato está tirando Pero no le entiendo cada vez que está rapeando Bien, Juan, ¿qué coño tú estás hablando? Te hablo claro que lo estoy matando Es la campeón centroamericano Yo rapeo demasiado malandro ¿Quién coño le está preguntando? Nadie Huevón Saludos a Chan Maldito No seas tan loco Cuando quieras Nos llamo para que se llegue Y te tomas una foto con nosotros Vacilón Esa mierda y qué técnica ¿Qué le pasa a esta cagada? Una maldita rima rápida Que yo inventé cuando estábamos rapeando La temporada pasada No me quieras ganar con mis trucos Ok, suena cool El rebuttal o el comeback Está cool Simplemente que siento que Como que no se ha ajustado bien a ritmo Y está tratando como que forzar la rima No ha agarrado bien el tiempo, tú sabes Ahora en lo que tiene que ver Con el contenido de lo que está diciendo Es como que un comeback, tú me entiendes Lo único que siento que El argumento puede estar bueno Pero ahora en la parte teatrica Como que hay que meterle un poquito más de fuerza Desayuno a mí Para que sea Tenga como que más Sea como que más contundente Pienso yo No seas bruto Que sabemos que de hace mucho rato Se te está metiendo el agua Por allá en el conuco Yo rapeo bien cachuto Ante mí tú te ves diminuto Ni porque te leas 20 mil libros Sigues siendo un carajito bruto Madura Y que yo no puedo estar Y estuvo toda la temporada Pero bueno, ¿alguien se acuerda de una rima de éxodo? Nada Nada Ok 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 Ah Ah Porque no le metes nada a la cultura Yo si tiro rimas duras Y la diferencia entre las tuyas y las mías Que las mías son puras Y son duras La gente vacila Y tan claro que me están entendiendo Tú me estabas atacando Y ellos te estaban apoyando Para no dejarte feo Sal corriendo El público no apoyó tanto Y no pienso que tal vez haya quedado flat Sino que siento que esa fuerza Él trató de ser como que un poco irónico Y como que hablar con cierta jerarquía también Y lógica Pero pienso que dentro de todo eso Se perdió como que el momentum Tú sabes cómo Y aunque lo que está diciendo puede ser que tenga peso Pero la elaboración Y decirlo de una manera que haya tenido como que un mejor O una contundencia más pronunciada You know what I mean Anyway Vamos a seguir Esta clase de beats Son lo que dejan que uno pueda navegar mejor Yo creo Y en especial si Para los que son más vieja escuela Tú me entiendes Pueden trabajar mejor esta clase de instrumental A la nueva escuela le gusta mucho Ese doble tempo Y rápida Acelerado y rápido Ahora algunos lo hacen muy bien No puedo negarlo Pero siento que cuando se trata de batallas Ese tipo de instrumentales Es más flow Tú me entiendes Pero Como que se pierde un poquito El peso de las líricas A veces por andar así todo rápido Y te viene a corretear ritmo Cuando lo que tú quieres es Palabreo Tú sabes cómo Entonces Acá te deja terminar mejor Este tipo de instrumental Creo que va a ser Algo que nos va A dar como que un mejor despliegue Pienso yo Hay que ver Vámonos en tres Dos Uno No te hablo claro Que ando improvisando Aquí en Costa Rica Máximo respeto Pa' mi gente Y pa' mi clica Cody Replik No estamos generando visitas Vámonos de aquí Porque no nos necesitan Ay Qué tristeza Es verdad Lo que está diciendo Son cosas de mi cabeza Dígame ustedes Que no somos necesarios Y que no se vacilan Nuestro flow Sobre el escenario La respuesta La tienen ellos No la tiene este gafo Con su rulo Y su cabello Yo rapeo Y te atropello Yo no lanzo Solo rimas Son puñaladas Al cuello Anúncialo Tienes que saberlo Si no Chúpalo Oh Yes Ok Enseñale Enseñale Pues está volviendo Como que estamos Pa' allá otra vez Está viendo ser Redundante Ahora Vamos a ver Si lo está trayendo Porque tiene Un buen argumento Como pa' meterle Un Volquetazo A la situación Que yo gané batallas Y que tengo Gol de técnica Que solté Rima bull de épica Yo también quedé Campeón invicto Aquí Me dieron fuego Réplica Y me ven Alardeando de eso No No verdad Entonces cállate la boca Mamagüeso Que cuando yo me expreso Hago que toda la mierda Que tiras Caiga por su propio Peso Me levanto con la fuerza De gravedad Teóricamente no Pero Juego de palabra Scheme Puede ser You know what I mean Fuerza de gravedad Si no lo ponemos A la aplicación Teórica De lo que implicaría Sino simplemente Utilizando Más o menos Lo que es El juego Con la palabra Yo sé That That would be what Dublin tantrum If you put it like that Es lo que te digo Que con estos flows Es más entendible Hay más contundencia Hay más peso En especial cuando Cuando estás formulando Y después Vienes con el cierre De la rima Tú me entiendes Es más Entendible Tú puedes sustentar Con más Fuerza Bro You know what I mean Entonces Tengo que darle un puló Para esa vaina Yo 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 Entiende Que yo Tengo Una Perfecta Adición A diferencia De él Soy Un talento Con educación Él va a hablar Del callejón Hablar sobre las drogas Pero cuando Improvisa Con ustedes Insulta No dialoga A mí No me gusta Tu mierda Porque la falta De educación Al Caribe Nunca lo representa Tú estabas Hablando De Chan Idiota Pero por lo menos Allá Él estaba Alzando Una copa Yo estuve Con él Dándole Respeto Y mucha Energía Porque Yo Más que tú Amo A tus Compatriotas Y ahora dice Y ahora dice Que nos da Visualización ¡Oh! ¡Oh! No me conoces La historia Pero parece Que Está picante El tema Está como Que picante El tema ¿De acuerdo? ¿Qué? Qué, qué. Qué, qué. Sí, es cierto, es verdad papi, tú tienes razón. Te tenemos aquí para que esta batalla llegue hacia el millón. Tú no eres nuestra herramienta, eres nuestra explotación. Mira cómo habla mamá huevo, mamá hueso. fue un buen combate están usando ¡Suscríbete! Lo focopió Lo focopió Sí, sí Sí, sí Sí, está buena, está buena Oh, ok, 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 ok Ok Hermano, te duele el cuerpo Tómate un ibuprofeno ¿Tú crees que a mí me importa Si Chan o yo somos más buenos? Tienes que entender que la gente Solo aprende por golpes propios No por coñazo ajeno Ok Ok, interesante, interesante La gente aprende por golpes propios No por coñazo ajeno Está cool No soy del que comparto esa filosofía Prefiero aprender Por las experiencias de otros No necesariamente que yo tenga que coger golpes Cuando éramos niños Había un dicho que decía Bueno, en mi pueblo En mi comunidad Decían Y el Que quiere decir Que el que tiene oídos duros Toscos Que no escucha ¿Verdad? Por la mierda Cuando caga Cuando caga Siente el ardor En el fundillo Básicamente Tienes que ser la cultura Para entender Más o menos A qué se refiere Y el que no escucha Siente Eso es otra cosa Por eso te dicen Que El que no oye ¿Verdad? Entonces Le toca coger lo suyo Pero Si yo puedo aprender A través de los errores De otro Y no tener que coger el golpe Yo prefiero esa opción Y de ahí donde toma Mucha Madurez ¿Me entiendes? Toma mucha madurez Aprender los errores De los demás Toma disciplina Y eso es bastante importante Pero Tiene su peso Porque hay gente Que le gusta aprender A los golpes ¿No? Pero si por lo menos Eres inteligente Y sabes utilizar las neuronas Evitas el golpe de la vida Aprendiendo de los errores De otras personas Ah 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 La polona La polona La polona La polona La polona La polona Hablándolo aquí Déjame traer eso Para atrás Dale un puló Para esa vaina ¿Tú crees que a mí me importa Si Chango y yo Somos más buenos? Tienes que entender Que la gente Solo aprende Por golpes propios No por coñazo ajeno Eso fue la de él Pero si por lo menos Eres inteligente Y sabes utilizar las neuronas Evitas el golpe de la vida Aprendiendo de los errores De otras personas La persona Chucha Lo focopio Lo focopio Lo focopio Como así Aprendiendo de los errores De otras personas Oh Tienes como 33 años Y yo tengo menos de 24 Al parecer los golpes de la vida No le han enseñado tanto Si me han enseñado bastante Me enseñaron que un formato Y una batalla ganada Puede durar solo un rato Que no vale la fama Perdón, perdón Que no vale la fama Ni el dinero Ni el contrato Pero hablar de la vida De los demás Es hablar paja Sin estar en sus zapatos Oh Ok No, no, no Solo un rato Sin hablar sobre el dinero Sin hablar sobre el contrato Si a ti del título No te importa tanto Pues vete a sentarte Hacia la silla Y dame ese campeonato Ah Conteste No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero lo mejor es que aterrice Que piense Te relaje Y que lo analice Y que después No te sumice Y eres el trono De la coherencia Tómalo Nunca lo quise Ok 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 Por ahora Es un back and forth Tú me entiendes, tiro, respondo, respondo, tiro Está cool Sinceramente no sé Pero tú sabes, ¿no? Me voy por el lado de Éxodo No te voy a mentir Me voy por el lado de Éxodo No sé si es bias Pero dentro de lo que he visto en el despliegue Tengo que dársela Me explico, tengo que dársela Creo que está por una nariz No hay que tan tan lejos Pero como por una nariz Anyway, vamos a tirarlo de aquí Claro que fue de psicología Querías mantener mis letras Y al final tus letras son vacías A mí no me vas a aplicar esas rimas inconcuentes Porque soy estudiante y te he analizado siempre Como si has analizado siempre Tú eres estudiante Yo me crié entre maleantes y delincuentes Así que tenlo más presente Que los libros de historia no te hacen inteligente Se acabó, se acabó Ok, 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 ok Estoy de acuerdo en ese pedacito, estoy de acuerdo Pero ¿Quién tiene una ventaja? El que analiza y estudia al enemigo O quién no? Yo no, so Yo no, en el arte de la guerra Hay que aplicar muchas cosas Que vienen de saber Con quién uno Contra quién uno se enfrenta Dentro de eso Hay una parte Que puede ser aplicada Así mismo como otra parte También puede ser aplicada En lo que dicen Que estudia No necesariamente es más inteligente Pero definitivamente Se puede decir que Si es Si se Si es aplicado Puede desarrollar Mejor conocimiento Acerca de algo específico Que a su final Le puede dar una ventaja A la hora de aplicarlo Tiene o no sentido Entonces ya depende De cada quien A la final del día ¿Listos? Estamos a la cuenta de Tres Dos Replicada 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 So Para tu Tu vas amarrado Entonces creo que Hubo un tie it up I think it was tied up Creo que hubo un empate Ok Bueno va Plot Hey Hey Yeah Yeah Como dice Como suena En tres Bueno Dejemos que siga Volando la imaginación Y que los versos Se construyan Desde el corazón Vieron réplicas Pero me genera emoción Porque este bicho Ya estaba Que se tragaba El pantalón No me estaba Tragando el pantalón Ellos te puntuaron Hasta las trabadas Mejor trágate Tu opinión Estaba arreglado Solamente Para que tú ganaras Pero la justicia divina Hoy la tienes En tu cara Y la cayó En mi cara Y te crees Que no le he visto Ay si Dios Yo va Te llamamos Jesucristo Por favor Hermano No te compliques Aquí gana el que más rapee Y pierde el que se pique Pero yo tengo esencia propia Al igual que Kratos Mato a Dios Para tener la gloria Él habla de que es Jesucristo Más bien es Judas Porque dejó a Venezuela Para irse a Miami, Colombia Miami, Colombia Porque yo tengo que trabajar Y hay que hacer muchas cosas ¿Todo bien o todo mal? Hágame claro Ya va ¿Qué pasa mi convive? Tú estabas allá con Red Bull Y no con FMC Caribe Porque toda la vida Va menos pesado Ahora estoy en Costa Rica Entregándole rap real A mis hermanos A él no le importa Este resultado Nosotros en el trono De la humildad Así que estamos bien sentados Y me parece Pero eso no se presume El que presume humildad Es lo que más le carece Ahí va De la misma la parece Pero es que se dice Que paga por... Esa tuvo dura Esa tuvo dura I like that one Esa me gustó Voy a hablar claro Esa me gustó Esa me gustó Esa tuvo cool You know what I mean Así que por eso Hay que darle un pulo Manito Hay que darle un... Pulo Pulo A él no le importa Este resultado Nosotros en el trono De la humildad Así que estamos bien sentados Y me parece Pero eso no se presume El que presume humildad Es lo que más le carece Ahí es donde las rimas aparecen Pero es FMC Que paga por rapear estupideces Que paga por rapear estupideces Y yo te sumo Vamos a... Listo Listo Eso fue una frescura Mano Como así FMC Paga por rapear estupideces Fuerte 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 Seguimos Ahí es donde las rimas aparecen Pero es FMC Que paga por rapear estupideces ¿Qué? A mí no me pagan por rapear estupideces Si ellos te puntuaron tus trabadas Rapeaste tus frandeses Eso significa que nos tiene honra Tus rimas de contrabando Pues gano con bandos en contra Gano con bandos en contra La tiene en contra la gente Y después que esto está comprado Y que yo soy un delincuente Sí Le dije que los libros No te hacen inteligente Los raperos de verdad Vamos a vivir por siempre Yo sí que voy a vivir por siempre Inmortalizado dentro de la memoria De mi gente En República Dominicana Sí que hay delincuentes El problema es que yo sí Me esforcé lo suficiente Ay, yo no Porque yo ando por ahí Robando a la gente Obviamente Éxodo El tipo inteligente Tú solo eres tres puntos Porque no tienes mente Y ya me llevé tres puntos Ahora que venga el siguiente Última Ahora que venga el siguiente No pudo conmigo Y quiere mamársela al reverso Ya yo te gané Finiste a comerte mi hamburguesa Éxodo te mató Y hoy tu carrera se ve en reversa Se acabó Se acabó Se acabó A ver A duro los dos Tres Dos Uno Letra Letra Trevendo Muy buena argumentación También el comeback Bueno, sí El man tuvo El man regresó bien Tuvo un buen comeback Loco Siento que De todos modos Bastante parejo Pero No la decisión de cada quien Pero el comeback No tuvo mal Creo que ahí En ese exchange En ese intercambio En ese comeback Tuvo como que más Más ¿Cómo te puedo decir? Más jerarquía Definitivamente Hablaba con un poquito Más de lógica No necesitaba Ni que llevase Por bloques de energía Aunque Éxodo Vende más Su performance No sé cómo se dice Performance en español Pero sí Lo que hace Como que te la vende Un poquito mejor Te la vende más Un poco más dramático Más expresivo Más lenguaje corporal Este man es Como que más mellow Pero Tiene su buen toque De ironía Dentro de lo que es Su fraseo Y mete mucho de eso Lo cual Obviamente Te pone que De verdad Puede ser Tú me entiendes Ese tipo de sensación Entonces Tuvo bien Buen comeback Hay que felicitarlo Y darle su respect Entonces Toca ahí para adelante Mi gente Recuerden que en la descripción Del video Dejamos el enlace A la cuenta de Paypal Recuerden Así mismito también Está el botón de gracias O thanks En caso de que quieran Aportarle al canal Se le agradece Sus contribuciones Recuerden darle like Al video Suscribirse al canal Y toquen la campanita Para que puedan recibir Las notificaciones Y muy importante Si vieron algo Que no vi Escucharon algo Que no escuché Y si saben algo Que yo no sé Coméntenlo aquí abajito Den like Compartan Suscríbase Si no se han suscrito Y si andan por la fucking calle Por favor Cuídense 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 Que se les quiere gratis Loco Bless Casa En Panameño Le decimos Shantin A las mujeres de cariño Mami Y al night train Va